buenas tardes vamos a ver la siguiente parte de la historia esta que vamos a cargar la herramienta es decir aquí podemos seleccionar la herramienta evidentemente no vamos a hacer todo esto porque todo esto yo lo puedo hacer se va a hacerlo lo puedo hacer pero vamos a hacerlo más simplificado para que la gente sepa más o menos lo que hay que hacer pero de una forma más más o sea menos laboriosa lo puedo hacer yo lo hago tal como está ahí pero para qué vamos a hacerlo pudiendo ser un ejercicio muy curioso vamos aquí vamos a ejecutar esto porque ya esto para mí es muy fácil poner una base de datos en la cual se refleje en la herramienta que está aquí vamos aquí tenemos la herramienta ya le he puesto aquí la herramienta fresa lisa fresa de cono fresa de canal y fresa de talla vale si venimos de directorio venimos herramienta veremos que aquí hay creada una herramienta y hay aquí un archivo que pone la herramienta que estamos usando vale bien aquí en el panel de herramientas seleccionamos o eliminar sí vale ahora ya cerramos aquí venimos aquí herramientas y aquí ya está el archivo en blanco vale bien ahora como creamos nosotros la herramienta así venimos aquí por ejemplo diámetro no lo vamos a inventar porque yo de esto no tengo ni idea 12 profundidad sin nombre fresa lisa vale material barra madera imagen que queremos añadirle venimos aquí escritorio lisa fresa lisa fresa lisa ahí y ahora crear herramienta vale si venimos ahora aquí a los directorios veremos que ya tenemos aquí la fresa lisa y el archivo lisa vale seguimos 15 10 10 o 15 también cono vale cono esta va a ser para madera también imagen cono esta crea herramienta vale aquí actualizar actualizar esto y eliminar la selección que ya lo hemos visto y ahora venimos al directorio de las herramientas aquí tenemos la cono y lisa y aquí tenemos los dos herramientas cono y lisa vale así podemos crear todas las que nos dé la gana esta 4 4 esta 8 y esta va a ser canal vale y esta va a ser para piedra aquí y canal y la vamos a meter todas para que la tenemos para que la tengamos ya para próximas funciones que hagamos y esta será 2 esta 3 y esta es talla esta va a ser para metal por ejemplo ya le digo que yo no tengo ni idea de esto simplemente ha encartado en el programa y lo vamos a hacer aquí tendríamos talla vale crear herramientas vale ahora ya tendríamos aquí la herramienta las cuatro presas que tenemos aquí que hemos estado poniendo y aquí tenemos lisa cono canal talla vale una vez que tenemos nuestra configuración aquí ya cerramos esto y venimos a crear proyecto configuramos como hemos visto en los vídeos anteriores lo que queramos el número de pasada la profundidad si es geométrica si es de color o si es en blanco y negro vale la textura y ahora cargar la herramienta vale hay aquí no 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 actualizado esto esto lo actualizado hay ahí no 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 aquí madera la imagen ya no no la actualizado no la he actualizado no la he actualizado bueno voy a detener el vídeo un poco y la actualizó bueno ya parece que está actualizado el código a muy sencillito ya la cuestión de añadiendo le toda la historia ya le he puesto aquí actualizar vale vamos vamos a ver ahora sí sí podemos seleccionar nuestra herramienta pasa que ahora los vídeos están corriendo que se me olvidan algunas veces algunas cosas pero bueno da igual estamos aquí apretó nuevo seleccionar la herramienta vale ahora vemos que hemos cargado porque lo hemos actualizado al cargar pero ahora ya le podemos dar aquí actualizar y cargamos la historia al abrir al abrir esto si lo he puesto que lo actualice pero como lo hemos creado el durante después de estar abierto por ese motivo no 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 vale bien pero bueno ya está ya lo tenemos aquí ahora relacionamos una herramienta con esta sería la herramienta que estamos seleccionando canal vale talla vale tampoco he puesto los colores aquí desde este aquí por ejemplo estoy viendo yo salir aquí pone los colores las listas de colores vale entonces eso no lo he puesto porque porque no me ha acordado vamos pero vamos la próxima vez para el próximo vídeo ya si lo vamos a poner pero esto nuevo que la herramienta vale que creemos que queremos crear otra herramienta vamos vamos a crear otra herramienta verán aquí salimos de aquí salir ahora estaríamos en el caso de arte para la herramienta decimos 100 de diámetro y 100 de profundidad nombre 100 material madera por ejemplo y ahora vamos a ponerle una imagen por ejemplo le vamos a poner una imagen esta prueba jpg vale esta es la imagen de la fresa crear la herramienta aquí nos dice en la imagen que estamos añadiendo ahora yo salgo de aquí yo ya esto lo puedo cerrar actualizar salir yo salgo de aquí y ahora vengo al panel anterior cargar herramienta la herramienta 100 no está que es lo que nos ha pasado antes pero pero si la damos a actualizar ahora la herramienta la herramienta 100 aparece aparece la imagen de la presa 100 en este caso vale bien eso por ahí ahora salimos si le damos aquí a ver tutorial porque aquí aquí hay un un una cosa aquí donde está esto donde está estaba aquí vamos a abrir esto vamos a abrir esto otra vez vamos a abrir aquí aquí hay un una cosa aquí de ver tutoriales online que le damos y vamos aquí a la página de estante vale bien pues en mi caso en mi caso si le damos a ver tutoriales online lo que vamos a ver es los pasos que estamos siguiendo para este vídeo vale aquí ven está puesto los pasos que estamos haciendo haciendo aquí están ya unidas vale aquí tenemos la idea que ha promovido todo esta aplicación de mi canal son las que voy a unir aquí ya las tenemos unidas y aquí ya están unidas así como preparadas para realizar nuestros proyectos ya vamos avanzando aquí en mi canal vale en mi página web mejor dicho esto ya lo hemos visto crear proyecto nuevo ahora lo que tenemos que hacer es que cuando lo damos aquí a guardar como el proyecto que hemos creado con esta configuración más más esta configuración de la herramienta que vamos a usar se nos guarde como lo que sea vale y ahora cuando lo damos a abrir que lo que hemos guardado como aquí con lo que sea se nos vuelva a poner otra vez aquí como estado vale con la misma configuración de la fresa y la misma configuración de nuestro proyecto pero todo eso será en el próximo vídeo vale vamos a ir paso a paso salir desde a salir si vale bien y ya está y esto ya no nos sirve esto son las dos aplicaciones que hemos unido que junto a la fresa está a esto esto ya no nos sirve ya lo tenemos introducido es así la dejamos ahí por si hay que hacer una prueba más esto ya no nos sirve vale esto lo podemos cerrar y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto todo 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 todo